Quiero ser el mejor Viajar el mundo en avión Manterme siempre en el top Una casa a la vieja de un millón Quiero ser el mejor Y viajar el mundo en happy home Manténerme siempre en el top Una casa a la vieja de un millón Esto se complicó El mundo ya cambió La mala fe de la gente siempre es lo que dañe a to' Nadie te quiere ver bien Todos te desean ir mal Escondido siempre que hay quien ver No cojo presión, no Tranquilito, boy, yo No brego con hair, mucho menos ya con detractor Ando con Juan Cruz hoy Problema pa' lo que estoy No tienen que dármelo Hace rato que ya me la doy Yeah Quiero ser el mejor Viajar el mundo en avión Manténerme siempre en el top Una casa a la vieja de un millón Quiero ser el mejor Y viajar el mundo en happy home Manténerme siempre en el top Una casa a la vieja de un millón Voy a salir adelante Valiente y mirando al frente Con Dios por delante Aunque muchos me tirden de maleante Yo no pedí ser cantante Pero pienso diferente Y con lo que hago Yo sé que motivo a miles de gente Llegaría hasta el tope Aunque la ira de muchos me arrope A través del tiempo Pedirán ser parte de mi bloque Muchas personas me dicen Que debería enfocarme Que en la música Tengo el poder para desarrollarme Quiero ser el mejor Viajar el mundo en avión Manténerme siempre en el top Una casa a la vieja de un millón Quiero ser el mejor Y viajar el mundo en happy home Manténerme siempre en el top Una casa a la vieja de un millón Yeah El de la LJZ Luis Álvarez Juan Cruz Andamos independientes